¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos a hacer la review de uno de esos personajes que dices ¡Oh, Dios mío, qué daño! ¡Oh, Dios mío, qué pepino! Hoy, amigos, ha llegado el momento de hacer la revisión, la review, la potenciadora de Hulking. Uno de los mejores personajes de este maldito juego que se puede farmear en las misiones especiales y que es necesario farmearlo para completar el paquete de misiones especiales y poder tener un PC de destrucción. Vale, estoy de coña, evidentemente Hulking es catalogado por todas las tablas categoriales como el peor personaje de Marvel Future Fight. No entra ni siquiera en las tablas, estas donde vemos colocadas en Gautier, yo qué sé, Silver Tier, cosas así. Bueno, pues Hulking siempre aparece en la esquina de abajo en plan mierder total. Bueno, aquí lo tenemos, le he tenido que farmear, me lo habéis pedido, no tenía intención de hacer review de él porque me parece una puta vergüenza, de hecho, le he metido lo más básico y ya está expuesto 7000. Así que, mijar, imaginaros la mierda de potenciadora que le mete la gente. Estoy valorando hacerle el mejor de mi cuenta, no lo sé, ya veré, meterle en plan Urus Máximos, yo qué sé. Bueno, vamos a hacer una review un poquito de las habilidades. Bueno, aquí tenemos la pasiva de Tier 2, que es probabilidad de activación cuando te impactan con una probabilidad del 25%, o sea, súper baja, 100% de inmune a todo el daño durante 2 segundos y elimina las mermas durante 5 segundos. Solo te importa, solo se aplica a ti. La habilidad número 1 tiene ataque físico, la 2 tiene ataque físico, la 3 tiene ataque físico, la pasiva es antepasados Kri, 10% de aumento de ataque físico aplicado a mí. La habilidad número 4 tiene un aturdimiento de 3 segundos brutal. La habilidad número 5 tiene daño físico y el liderazgo, todos los aliados, 30% de defensa física. Sinceramente, para conquista, a lo mejor por ese aturdimiento me vale de algo, pero por lo demás le he puesto fuerza a Hulkabreado para potenciar un poquito más el daño y un obelisco de daño crítico con un escudo para que aguante un pelín. No tiene uniformes, ¿vale? Y bueno, ya os he dicho que se puede farmear en las misiones especiales. Respecto a, perdón, combinaciones de equipo que puede hacer Hulking, tenemos aquí alguna, pues, Jóvenes Vengadores con Kate Bishop y Wiccan, que además he estado mirando para hacer la portada y Hulking y Wiccan en los cómics son novios, puede ser, no lo sé. Aumento de todos los ataques, no está mal, imagino que con los Hulks, ¿veis? No entra ni con los Hulks, tío, solo con Hulks normal, pero ni con los Hulks. Fíjate, la de Capitana Marvel, la mierda de pasivas que da, o sea que, digamos que este equipo es el mejor que puede tener Hulking y solo tiene 3 pasivitas. Bueno, vamos a probarle, vamos a meterle contra Misiones de Historia, contra Sutur, Odín y Thanos, ¿vale? Pero en vez de ponerle una bonificación de equipo, lo que quiero es potenciarle un pelín, es decir, quiero buscar a alguien, vamos a meter a Hulking aquí, ¿vale? Mira, lo vamos a poner con Hulk, ¿vale? Vale, gracias. Hola Hulk, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Para que me venga la pasiva de aumento al ataque físico y luego le vamos a meter, pues, yo que sé, aquí el primero que ve aquí que es un poco apoyo, yo que sé, ¿dónde estás? Ghost Panther, por ejemplo, que, bueno, como sabéis, tiene la habilidad de pasiva de tier 2 que es 15% de daño que infringe a super villano, ¿vale? Vamos a meter ahí porque contra Sutur sí nos va a servir, ahí lo tenemos, vamos a enfrentarnos a Sutur con Hulking en nivel 60. Una burrada de personaje, estoy de coña todo el vídeo, ¿vale? Por favor, no me lo tengáis en cuenta porque seguramente sea uno de los vídeos más cortos que habrá en el canal porque va a morir a los 19 segundos. Lo vamos a dejar en automático a ver qué es capaz de hacer, ¿vale? Fijaros qué daño, está en tier 2, ¿eh? Normalmente en tier 2, esta fase sí que la solemos reventar de una manera bastante sencilla. De hecho, si comparamos el daño que hace, por ejemplo, Hulk, fijaros a la velocidad a la que Hulk mata a los bichos que es bastante más elevada que Hulking y, bueno, como pega en área y tal, pues sí, evidentemente que merece la pena. Vale, Hulk, espera, no te cebes, vamos a sacar a Hulking porque la revista de Hulking, no quieras acaparar todo. Vale, aquí tenemos el Stump, es que fijaros cómo pierde vida, no tiene ni daño, tío. Pero, qué puta vergüenza, 23.000 de vida, vale, hay una habilidad ahí que es difícil pegarme, pero es que ya está a la mitad de la vida. Madre mía, no llega ni a Suter y está en tier 2. 5.000, 5.000, 3.000 de vida, 2.800 de vida, qué pepino, madre mía, lleva la primera fase, está pegando con los puños, va a llegar a la siguiente fase. Madre mía, lo hemos logrado, amigos, lo hemos logrado. Aquí está, vamos a empezar a pegar. Pi, pa, pa, puh, daño, puh, bloqueamos el daño. 2.300 de vida, un par de golpes, madre mía, cómo aguanta. Está resistiendo todo y... cayó, cayó, cayó. Menuda mierda de personaje, tío. Vale, nos vamos a enfrentar en este caso a Odín. No vale de nada poner a Ghost Panther porque Odín no es villano, pero bueno, no lo voy a tocar, lo voy a dejar así porque no va a llegar a Odín. O sea, tenerlo en cuenta que no llega Odín ni de coña, o sea, vamos a ponerle aquí a... Vale, nos va a ayudar Jogun, Jogun, ayúdanos Jogun, haz que nos pasemos esto por Asgard, amigo. Vale, aquí está, ahí está, madre mía, menos mal que está Jogun haciendo más daño. Ojalá se pudiera ver... Madre, tú, me han pegado una hostia, me han quitado la mitad de la vida. ¡Qué puta mierda, tío! 6.000 de vida, está a punto de morir. 4.000, 3.000... ¡Madre mía! No ha matado ni a la primera fase, tío, qué vergüenza, qué vergüenza. Tú que no ha matado ni a la primera fase, por favor. Pero qué mierda es esta, amigos. Vale, vamos a ver contratarnos lo que dura. Le voy a meter así el mismo equipo que habíamos puesto. ¡Madre, tú! Es que es tremendo. ¡Hulking OP! ¡Madre mía, tío! Llevamos 5 minutos de vídeo y... Es que me va a pillar aquí los rayos y me va a zampar la cabeza. Vale, vamos a ver, pégale, a ver la vida que le quitas. ¡Madre, tú! Ni le ha tocado, fíjate la vida. Te digo yo que me mata antes de que le toque... Vamos a dejarla automático. Me quita toda la vida antes de que... ¡Menuda mierda de personaje, tío! ¡Hulking! Vale, vamos a probar un jefe mundial aquí. Voy a probar... Se lo voy a poner fácil, ¿vale? Le voy a poner medianoche en fase 1. Para dejárselo sencillo, medianoche en fase 1, ¿vale? En plan, vamos a potenciarle un poquito. Y vamos a poner aquí héroes de combate. Vamos a poner en este caso a Crest. Aquí está Hulking. Le vamos a meter a Crested. Mira, a Valkyria para que le potencie. ¿Y dónde está Crested? Aquí. Para que tenga... Es que no llega ni al poder, tío. Y le vamos a poner aquí unos pocos strikes. Así a lo loco, ¿vale? A ver qué hacemos. No voy a pedir ayuda, ¿vale? Pero si bajamos una vida con Hulking... Es que han sido los apoyos. O sea, que nadie tenga esperanzas en este puto personaje. Porque sinceramente considero que es una maldita mierda. O sea, le acabamos de potenciar bastante potente, ¿eh? Con el daño de Crested para el daño combate. Le hemos metido a Valkyria, que tiene la pasiva de ayudar. ¿Vale? Vamos a ver. Hulking. No me decepciones, tío. Bájale una vida. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Madre! ¡Hulking, el jefe mundial, ese es súper potente! No, evidentemente es porque ha aparecido Thanos y le ha quitado. Es que me gustaría verla... Es que fíjate, me han estuneado. Me han podido quitar la vida antes de quitarle nada. O sea, todas las vías que le acabamos de quitar es porque hemos utilizado los apoyos. Pero es que no hace nada, tío. Vale, espera. Saca Valkyria para ver si aguanta un poco más. Vale, como le mate... Bueno, evidentemente que es por los apoyos, ¿no? Pero vamos... A ver. Vamos a esperar a que Hulking ha perdido ya sus 30.000 de vida. Va por 18.000 y estamos listos. Ahora que me maten a Valkyria. Vale, bien. Y no, que es nuestro rey. Hulking es nuestro rey. ¡Madre mía, qué daño, por favor! ¡Madre mía! Hulking lo está logrando, amigos. Fase número 1. Lo está logrando. Todo porque le hemos metido strikes, ¿eh? Ya verás ahora. Que me empiezan a caer los rayitos del cielo. Todo por los strikes, ¿eh? No quiero que se lo pase, tío. No quiero. Este personaje no se lo merece. Hola. Dime que viene la sola. Es que si me mata pasándome la fase 1... Es que en serio, tío. O sea, es bochornoso. La pena es que necesitamos... Necesitamos subirle porque en el paquete de misión, en este completado, en el de todo nuevo, me piden subir a todos los personajes de las misiones especiales de los nuevos Vengadores para tener ese PC de destrucción y hay que subir a Hulking, tío. Sinceramente, me parece el peor personaje de los 5. O sea, fíjate que Chica Ardilla y Tigre Blanco me resultaron mierders total. Pues ahora mismo, Hulking me parece, sinceramente, el peor personaje del juego. Vale. Vamos a intentar poner una misión. A ver qué de las que me queden. Vale. X-Men estúpidos. A ver si se pasa alguno. Mira. Este que es nivel 30. Vamos a ponerle de líder. Vale. Aunque haga ahí en plan combination con Hulk. Vale. Y le vamos a meter. Es que ni siquiera el liderazgo, tío. Es que podía tener un liderazgo. Yo qué sé. Aumento de todos los ataques de 85%. Vale. Pues no estaría mal. Pero claro. Esto se lo pasa. Es que fíjate. Como no se pase esto, ya sí que es para cagarse y vamos, no echar gotilla. Madre mía, tío. O sea, es que fíjate. Es que además la dinámica o las habilidades que tira tardan un huevo en hacerse para luego tener un daño asqueroso. O sea, no sé. Sinceramente, no sé muy bien en los cómics cómo es. Pero creo que... A ver, imagino que en los cómics será algo mejor. Pero sinceramente, en el juego es una puta mierda. Es una pena que sea obligatorio subirle, ¿vale? Porque, bueno, necesitamos ese PC de destrucción que se consigue de manera gratuita si lo conseguimos. Y, bueno, sí. Es obligatorio. Pero es un personaje más que añedes aquí que no vale para nada. Claro. Esto sí que te lo matas, ¿no? Hulking porque es nivel 30. Venga, tío. Qué sinvergüenza eres, tronco. Qué sinvergüenza. Y el jefe mundial está a punto de matarle por los estrés. Si le meto solo, te digo yo que muere de un puto toque. O sea, altamente no recomendado este personaje. Por favor, no subáis a Hulking jamás. Es un personaje que, sinceramente, carece de pasivas. Tiene una habilidad de ataque de energía, ¿vale? Así, sin más. ¿Qué pasa? Lo único útil, aturdimiento de la habilidad número 4. Pero aguanta poco. El liderazgo es una mierda. La pasiva de tier 2 es una mierda porque solo se aplica a él. Y tiene un 25 por habilidad de que ocasione. Sinceramente, me parece un personaje que sí. Que se farmea muy fácil por las misiones especiales. Pero no es para nada recomendado. O sea, tiene 13.000 de ataque. Si nos vamos a fijar aquí, la gente que más equipado tiene al personaje tiene 16.000. O sea, fíjate la mierda de equipación que le he metido. Y esta gente que le tiene puestos ISOs al máximo. Tienen PC. ¿Cómo puedo meter un PC de autoridad? Le tienen puesto al máximo los Urus. ¿Para qué? Bueno, es verdad que esto te enfrentas a ellos y te revientan. Pero fíjate que en mi caso el mío tiene 13.000. Y es que no lo he potenciado. No lo he subido. O sea, me parece un personaje que no es recomendado. Pero bueno, me habéis pedido que hagamos... O bueno, me parece buena idea hacer la review de todos los personajes para conseguir el paquete final. Y aquí lo tenéis. Este ha sido nuestro review de Hulk y en tier 2. No lo subáis bajo ningún concepto para pasar misiones. Subirlo para conseguir el PC de destrucción si estáis elevados. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo recordad apoyarlo ahí con un buen like. Además, por aquí para la pantalla vais a tener un montón de veces a poder suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.